Hola amigos de YouTube, aquí César trayéndoles un... Esperen, esperen... Ah, hola, ok, a ver... Hola amigos de YouTube, aquí César trayéndoles una figura más del universo de Marvel, de la marca Hasbro, él es nada más y nada menos que... Rocket, Raccoon! Rocket es una figura de la línea de Titan Heroes, que obviamente son de 12 pulgadas, pero aquí Rocket tiene aproximadamente 6 pulgadas, unos 15 centímetros más o menos, o un poquito menos, lo que hace que tenga una muy buena escala con el resto de figuras como podemos ver aquí. Tenemos a Iron Man, hace una escala bastante bien en cuanto al resto de las figuras, así que pues a pesar de su pequeño tamaño, tiene unos excelentes detalles, es una figura muy padre, incluye un accesorio como es el rifle que están viendo ustedes cargar en sus brazos, y también la cola que se le tiene que quitar para guardar en la caja, ¿no? Y lo puedas transportar y demás en la caja cuando está nuevo. Ya una vez que pues lo compraste, pues para qué se la quitas, te va a perder. Bueno, vamos a ver rápidamente los detalles de esta figura. Como pueden ver, Rocket tiene muy buenos detalles en el pelo, que prácticamente cubre gran parte de su cuerpo, y lo que no está cubierto por pelo, pues está cubierto por este traje tipo armadura que tiene, pues es un traje espacial, digamos, ¿no? Y tiene las piernas, tiene todo bastante bien detallado. Está muy bien logrado. Me gustan estas figuras que hacen referencia a las películas directamente y no a los cómics, que es lo que normalmente hacía Marvel Hasbro. Aquí en la cabeza de Rocket podemos ver que, pues, es una sola pieza, todo es una sola pieza. Todo lo que es la cabeza, ahí pueden verla. Tiene los detalles de pelo en la parte de atrás. Tiene estos detalles de pintura en los ojos, que todo esto es pintura negra. El plástico en general es como un plástico cafecito tirando a gris. Así que lo único que tiene de pintura es esta franja negra que ven aquí en el centro, sus ojos y la mancha de mapache que tiene en toda la cara, y un ligero tono más clarito en lo que es aquí el hocico, la boca. Ahí pueden ver la nariz, que también está pintada, ¿sí? Y el detalle de la boca cerrada, ahí pueden verla. Es una lástima que los ojos apenas, si se distingan, lo hubieran pintado de un cafecito oscuro, quizá para que se vea mejor. Ah, y ven, las orejas también están pintadas, ahí pueden verlas perfectamente. Y aquí tiene un detalle en la cabeza, que es como una placa de acero que tiene incrustada, de tantos experimentos que le hicieron a este pobre animal para que pueda hablar de manera antropomórfica. Pues bueno, ahí tiene unas cicatrices de operaciones que ha tenido en su vida. Y pues bueno, aquí en el cuervo podemos ver cómo tiene este traje espacial, que por la parte delantera, todo lo que es el tronco, es una pieza de color, creo que es de este color gris, oscuro, casi negro, sí, en efecto, porque aquí podemos ver que no tiene nada de pintura. Entonces, el plástico base es de este color, y solo la parte frontal está pintada en este, aquí en este caso de café para simular todo el cuello de pelo, y estas dos marcas negras que creo que hacen que hable o no sé qué serán. También tenemos el traje, esta parte naranja pintada perfectamente, hasta lo que viene siendo la parte de abajo del pantalón. Todo lo demás es esta figura, muy bien detallada, lástima que no tenga pintura en toda esta parte, estaría genial pintar todo esto, no creen. Hay gente que lo hace y tienen unos trabajos finales excelentes. Como pueden ver, aquí tenemos los brazos de Rocket que están en una sola posición, que es la de sostener su rifle, su blaster, que es casi casi más grande que él, y pues de esa posición no tiene otra, obviamente lo podemos bajar hasta por acá, así pueden verlo, y ya, subirlo nuevamente hasta ahí mero. Y el otro solo puede hacer este movimiento, o sea que la articulación es bastante nula. Aquí pueden ver las piernas de Rocket Raccoon, que también son de un plástico oscuro, todo es este plástico oscuro que pueden ver, ahí no tiene la pintura. Es todo este plástico oscuro con estos detalles en naranja pintados en las partes de aquí. Esto no es pintura, es el plástico negro oscuro, y lo único que es pintura son estos tonos naranja. Lo que son los pies, o a partir de la pantorrilla para los pies, es una pieza aparte de plástico que está incrustada, ahí lo pueden ver, ahí está, está incrustada en la parte de abajo del pantalón, como una pieza nueva. Y lo que no me gustó de estas es que, bueno, sí las puedes mover de esta manera, pero se tiene que mover juntas, como puedes ver, las estoy moviendo, y se mueven al mismo tiempo, está medio extraño. Y luego tenemos la parte de la cola, como les decía, se puede zafar de Rocket de esta manera tan fácil y sencilla. Esta es la cola de Rocket Raccoon, es un plástico cafecito tiramba gris, con las pinturas más oscuras simulando las franjas en el pelaje. Y se introduce de esta manera aquí, en la parte de atrás, donde debe ir la cola del mapache. ¡Pum! Ese es el rifle o blaster de Rocket Raccoon, es un blaster bastante padre, lleno de detalles por donde lo veas, tiene franjas, esto que parece fibra de carbono está padrísimo, tiene la mira para ver a distancia, por aquí mete su brazo y agarra el gatillo que está en esa parte de adentro, como puedes ver, obviamente aquí no tiene detalle para que salga el balazo, pero pues bueno, que esperaba, es una figura barata. Y luego también tenemos el otro lado, que también tiene prácticamente lo mismo que en el lado opuesto. No está nada mal, está muy bien, está prácticamente casi del mismo tamaño que nuestro amigo Rocket. Aquí podemos ver cómo queda prácticamente del tamaño de la figura, y pues obviamente sabemos que el personaje tiene una afición muy obsesiva por las armas gigantes. Le gustan las pistolas grandes a esta persona, o sea, está muy loco. Y con trabajo y la carga, ¿eh? Pero pues bueno, aquí podemos ver que tiene una forma muy fácil de cargarla de la siguiente manera. Ahí está Rocket cargando su blaster de esa manera, y pues la verdad, pues lo hace bastante bien. Las articulaciones de Rocket son las siguientes, la cabeza la puede rotar 360 grados de esta manera, mirar arriba y abajo, pues prácticamente no. Los brazos se mueven hacia arriba y hacia abajo, y es todo lo que hacen, lo mismo con el otro, hasta por aquí, y hasta aquí, es todo. Las piernas se mueven una y la otra prácticamente juntas, sí puedes moverlas por separado, pero como que regresan a su posición poquito a poquito. Entonces no me gusta mucho la articulación de la figura, solamente es para que la tengas ahí, posando. Y pues ya vimos que la cola se extrae de esta manera, y la vuelves a colocar de esta otra manera, y es todo. Y la figura lleva un blaster que puedes colocarle de esta manera, así medio extraña, vamos a ver si puedo, ahí está. Esto aquí va así, y esto así, y ahí tienes a Rocket cargando su blaster. Y pues bueno amigos, esta es una figura muy padre y muy bonita, que la verdad completa la colección bastante bien, y si lo estás pensando por conseguirla y aún la puedes conseguir, ve por ella, las de Titan Heroes nuevas de Infinity War, lo único que cambia es el color del traje, y de resto es la misma figura. Y no olvides compartir tus fotos en las redes sociales, como en Instagram y en Facebook, con el hashtag DC12pulgadas. Para encontrarlo, aquí en los comentarios, en la parte de abajo, lo podrás leer. Así que ya sabes, consiguela, disfrútala, y diviértete. Nos vemos hasta la próxima.